Viernes 22 de Julio del Tiempo Ordinario, Santa María Magdalena ¿Qué tal amigos, qué tal amigas? Bendecido fin de semana. En este viernes celebramos a Santa María Magdalena, quien formó parte de los discípulos de Cristo. De hecho, ella estuvo presente en el momento de su muerte y en la madrugada del día de Pascua tuvo el privilegio de ser la primera en ver al Redentor resucitado. Fue sobre todo en el siglo XII cuando su culto se difundió en la iglesia occidental. Escuchemos las lecturas de este día. Oremos, Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual. Concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, de los versículos 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para Él todo lo viejo ha pasado, y ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 62, respondemos. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sediente está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como suelo reseco añora el agua. Todos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Todos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con júbilo en los labios. Todos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Todos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Aclamación antes del Evangelio. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, de los versículos 1 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús, entonces se le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que se trataba del jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio Bien sabemos que las primeras generaciones de cristianos veneraban y ponían a Santa María Magdalena como ejemplo de fiel apóstol. Pero fue alrededor del siglo IV que su culto se transformó y se hizo más hincapié en que ella era la poseída por siete demonios. Incluso, algunos llegaron a identificarla con una prostituta que estaba poseída por el demonio de la leujuria. Estas razones han dado pie a que el Papa Francisco recupere su papel y eleve su persona a fiesta de celebración en este día. Ella es un testigo de lo que significa amar a Cristo sin límites. Pues mientras todos los discípulos se escondían por temor a los judíos, María Magdalena, junto con otras mujeres, no se separaron del sepulcro de Jesús hasta la noche en que se los impidió. Fue justamente María Magdalena quien en la hora primera de Pascua corrió presurosa para el encuentro de Cristo que yacía en el sepulcro. Cristo le concedió que diera primero a sus ángeles para que luego ella comprendiera la magnitud de la resurrección. Y luego el mismo Jesús resucitado se le apareció a fin de que ella volviera a ser testigo de este acontecimiento. Es por eso que Santa María Magdalena es llamada también la apóstol de los apóstoles, porque, en relación con el evangelista Juan, ella fue la primera en anunciar a los discípulos la resurrección de Jesús. María Magdalena es pues un doble ejemplo, de amor apasionado por Jesucristo y de cómo Él nos recompensa con su presencia en las horas más asiagas. Pidamos la intercesión de Santa María Magdalena e imitemos su valor en el anuncio del Evangelio. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.